...mejor sobre todo que el mercurio. La idea es llegar el año que viene al 100% de LED. Es una inversión grandísima la que se hace, no solamente en el cambio de la luminaria de foco, sino en la electrificación, en muchísimas zonas en donde, a pesar de que somos la ciudad de San Juan, todavía no se había llegado de buena manera con el servicio de iluminación. Hoy se está llegando de buena manera a todos los lugares, se sigue invirtiendo, vamos a llegar este año a más del 65% en toda la capital. Ya hemos empezado el martes pasado, de acá a noviembre vamos a hacer entre 50 y 55 barrios, eso es importante, porque significa, al fin de cuentas, mayor seguridad, mayores comodidades para los vecinos, y sobre todo un gran ahorro para nosotros en materia de lo que es la boleta de iluminación, que también nos permite después seguir invirtiendo. ¿Esto se hace con el Fodere, entendemos? Se hace con diferentes fondos. Por ejemplo, la última inversión se está haciendo con 30 millones de fondos municipales, más 20 millones de fondos nacionales de la Secretaría de Energía. El año pasado se hizo gran parte con el Fodere, por ejemplo. Intendente, ¿qué ruedas hay con respecto al tema de reparación de veredas en la zona del centro de San Juan? Bueno, yo justamente vengo saliendo de una reunión sobre ese tema, son cuatro licitaciones que ya se realizaron, que ya se han adjudicado incluso, y esperamos que fines de septiembre, principios de octubre, comience la remodelación de todas las veredas del microcentro. ¿En qué marco? En el marco comprendido. Entre Avenida Córdoba, Avenida Libertador, Avenida Rioja y Catamarca. En ese marco, o en ese espacio geográfico, se van a arreglar todas las veredas, se van a reponer todas las tazas de arbolado, se van a arreglar los cordones. Esto es algo que no se ha hecho nunca, porque en principio, si bien la obligación es del frentista de reparar el frente de su vereda, nosotros notamos y vemos el deterioro que ha sufrido con el paso del tiempo, cada vez hay menos vecindario en el microcentro, hemos tomado la decisión, vamos a hacer la inversión, es una inversión de más de 300 millones de pesos, que lo vamos a volcar en veredas, en tapas, en cordones, en nuestro microcentro, lo que sumado a lo que ya se está ejecutando y que ustedes lo habrán visto, que es la restauración de la Plaza 25 de Mayo. Y aprovecho para decirlo, porque muchas veces nos cruza y nos pregunta qué vamos a hacer. La Plaza 25 de Mayo va a quedar con la misma fisionomía, lo que se hace es restaurar las fuentes, se restauran los pisos, se invierte mucho en el sistema eléctrico y en el sistema de riego, no se cambia ninguna farola, lo que se cambia es la tecnología que lleva por dentro, se termina con el mercurio halogenado y se pasa a LED, la forestación sigue siendo la misma, no se saca absolutamente ningún árbol, tampoco en principio vamos a poner hasta que esté inaugurada y si se pone lo vamos a ver con especialistas qué tipo de especie poner, porque hay muchos árboles que con el paso del tiempo se han ido perdiendo, pero quedarnos tranquilos que eso es patrimonio histórico provincial y lo estamos cuidando. ¿Cómo viene el avance para esta remodelación? La idea es inaugurada en diciembre. ¿Tiene usted en carpeta la posibilidad de ampliar las sendas para personas no videntes? Piso áptico, claro, por supuesto, en las licitaciones está previsto el piso áptico en todo el circuito que les he dicho, las llampas para personas para discapacidad, el piso áptico y sobre todo volver a tener estas veredas que han caracterizado siempre a San Juan. Intendente, ¿cómo viene el avance de la obra en el segundo tramo de Catruquiza? Bien, muy bien. Pasa que por ahí uno se pone ansioso, pero hay que recordar que esa obra tiene un plazo de ocho meses, que comenzó en febrero, que la deberíamos estar inaugurando en octubre. Si ustedes han tenido la posibilidad de pasar, habrán visto que la primera parte, que es la que está cerca de calle Ignacio de la Rosa, ya se le ha hecho la primera imprimación. Nosotros en octubre vamos a estar liberando la calle Ignacio de la Rosa entre Central y Córdoba al tránsito. Pueden quedar algunos detalles de cordones y cunetas, de veredas, entradas vehiculares, que la vamos a seguir, estaremos inaugurando más tarde en noviembre, pero en octubre vamos a volver y vamos a respetar los tiempos que se habían previsto. Pasa que esa parte de la calle Urquiza, a diferencia de la anterior, se ha hecho todo lo que tiene que ver con red de agua domiciliaria y cloacas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.